Música Que bien hermanos y hermanas Van a estar con ustedes de lunes a sábado En este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida Su canal Televida, el canal católico de la familia Y su escuelita de espiritualidad Lunes, jueves, viernes y sábado Cuatro días de adoración Media hora de adoración Martes y miércoles Reflexión Démonos prisa hermanos y hermanas Hay que acelerar la historia Recordarles nuevamente Este objetivo que queremos lograr Y lo vamos a lograr Lo vamos a lograr en este siglo XXI Tal vez cinco o diez años Es tener la adoración perpetua en cada parroquia Y capillas de República Dominicana Con la humildad de vida Con la humildad de vida Queremos hermanos y hermanas Que la República Dominicana Sea el primer país El primer país Con adoración perpetua en todas sus parroquias Y capillas El primer país del universo ¡Wow! Un récord Y la razón hermanos y hermanas Es que Aquí en nuestra isla Se celebró la primera misa Del nuevo mundo La primera misa Del nuevo mundo En la Isabela En Puerto Plata De hecho Es un lugar bellísimo Tiene como fondo La novia del Atlántico El mar Bellísimo Yo siempre digo Hermanos y hermanas Que eso no es Una casualidad histórica Eso es algo Que el Padre Desde toda la eternidad Lo había pensado Esta isla Es una isla Bendita hermanos Escogida Escogida El mismo Dios Escoge Él se creó un pueblo Él se creó un pueblo Y esto es interesante En la historia de la salvación Israel no busca un Dios No se construye un Dios Esto es la gran diferencia ¿Verdad? Del Dios verdadero Y los dioses No verdaderos El Dios verdadero Se ha construido un pueblo Los pueblos que adoran A otros dioses Se construyen un Dios Como el politeísmo Como el politeísmo De los griegos De los romanos Creían en dioses Ellos se construían Sus dioses Se fabricaba un Dios No, 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 no Que Dios escogió Un pueblo Y dentro de ese pueblo Una tribu De donde saldría Su Mesías La tribu de Judá La tribu de Judá Entonces Dios escogió Esta esencia Para que se celebrara La primera eucaristía Del nuevo mundo De este continente Sabemos que la primera eucaristía Del universo La primera primera Se celebró en el pueblo Que Dios se construyó En Israel La última cena Del Mesías Pero la primera misa En este continente Americano De América Latina Se celebró En lo que hoy es La República Dominicana En esta parte oriental De la isla Puerto Plata La Isabela De nosotros En acción de gracias Al Padre Queremos Que en cada parroquia Y capilla Se adore al Santísimo Las 24 horas Del día Hermanos, hermanas Ya Cuando logremos eso Eso será el primer salto cualitativo Gran salto cualitativo Tendremos Tendremos una gran plataforma Sólida La más sólida La oración Siempre una presencia humana Intercediendo Intercediendo Con los brazos en altos Como Moisés Entonces Entonces trabajemos Este siglo El siglo nuestro Siglo de la iglesia Dominicana El siglo De la santidad Canónica Habrá santos Y santas Inscritos En el misal romano Santos y santas Diáconos Sacerdotes Obispos Religiosos y religiosos Seglares Seglares A la santidad El primer beato De Puerto Rico Es un seglar Beato Charles Beato Charles Seglares Este siglo El siglo De la santidad Canónica En la República Dominicana Y Papa no hace mucho Calonizó Otro seglar En Venezuela El doctor José Gregorio Hernández Recuerdo con cariño Porque siendo yo Niño Siempre veía En algunas casas De mi barrio Villa Duarte Ese hombre Con el sombrerito Vestido de negro Su sombrerito Su maletín Hoy es santo Seglar Entonces En este siglo Hermanos y hermanas Tendremos Santos y santas Diáconos Obispos Sacerdotes Religiosos y religiosos Y seglares Santos Se queremos lograr Esta plataforma rápida Esta montaña Que va a ser posible La santidad Canónica La oración Démonos Prince Hermano Vamos a poner Esta plataforma No es difícil Siempre decimos Basta el sí Del parroco Y el entusiasmo De la freguesía Para que menos De tres meses Tengamos En una parroquia La adoración La adoración La adoración Perpetua Démonos prisa Para lograr Esta meta Bien hermanos y hermanas La Biblia siempre Nos ilumina Hoy tenemos El salmo 50 Los versículos 5 Al 6 5 al 6 Dice el texto sagrado Reuní ante mí A mis adectos Que sellaron Mi alianza Con sacrificios Los cielos Proclaman Su justicia Pues Dios mismo Viene como juez El mismo Dios dice Reunir Ante mí A mis adectos A mis hijos E hijas A mi pueblo De Israel Que sellaron Mi alianza Con sacrificios Los machos Cabríos Los toros Las ovejas Las tóltolas Animales sacrificados Allá ve Dios Los cielos Proclaman Su justicia Los mismos cielos Proclaman La justicia De Dios Pues Dios mismo Viene como juez Dios Dios Juzga a su pueblo Dios juzga a su pueblo La Biblia de Jerusalén Intitula este salmo El culto espiritual Dios exige En el juicio Dios exige Un culto espiritual Como dice Hermosísimamente Pablo Hermanos Hermanos Hay que leer este texto En la carta A los romanos El capítulo 12 Dice Pablo Dice Pablo En el verso 1 Os exhorto Os exhorto pues hermanos Por la misericordia de Dios A que os ofrezcáis A vosotros mismos Como un sacrificio vivo Santo Santo agradable a Dios Tal será Vuestro culto espiritual El culto que agrada a Dios Es la ofrenda de la propia vida Sacrificio vivo Santo Agradable a Dios El culto que agrada a Dios Escuchémoslo bien Y pongámoslo en práctica El culto que agrada a Dios Es el sacrificio de la propia vida Una vida en santidad Una vida en gracia Por eso el culto más Preciado ante Dios Después de su hijo Fue el culto de María María era un culto permanente A Dios Una ofrenda perfumada Un incienso perfumado Es el culto que más agrada a Dios El culto de la propia vida En santidad Ofrezcámosle ese culto a Dios El culto de la propia vida En santidad Ofrezcámosle ese culto a Dios El culto de la propia vida En santidad Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos el don del Espíritu Santo Para que durante la jornada de este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen de Jesucristo Tu Hijo amado Amén Padre Infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos el don del Espíritu Santo Para que Para que durante la jornada de este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos Como hijos tuyos A imagen de Jesucristo Tu Hijo amado Amén 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 Hermanos y hermanos Estamos comentando un capítulo denso, capítulo 15 de Juan. Vamos a comentar hoy el verso 3. Dice Jesús, vosotros estáis ya limpios, gracias a la palabra que os he dicho. Los apóstoles están limpios, gracias a la palabra que Jesús les ha dirigido. Hermanos, hermanos, hay una teología de la palabra hermosa en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ya en Juan nos dice que la palabra es Dios, la palabra es el verbo. La palabra, hermanos, hermanas, tiene efectos, efectos en la vida del creyente. Por ejemplo, la palabra tiene el poder de hacernos hijos de Dios. Hijos de Dios. Hijos de Dios. Podemos decir, hermanos, hermanas, que es el efecto más grande de la palabra. Hacernos hijos de Dios. Por tal razón, hermanos, hermanas, en nuestra espiritualidad de la filiación divina, que es la espiritualidad que queremos vivir e enseñar, y la espiritualidad que se imparte en esta escuelita. Insistimos, hermanos, hermanos, hermanas, a todos los alumnos y alumnas, que empeñémonos en vivir esta espiritualidad de la filiación divina, llegar a la conciencia de la esencia, a la conciencia de nuestra verdad eterna, y a la conciencia de nuestra identidad sobrenatural. Tres conceptos para expresar un mismo contenido. ¿Cuáles son los tres conceptos? Esencia, verdad eterna e identidad sobrenatural. ¿Cuál es el contenido? La filiación divina, nuestros seres. Hacernos hijos de Dios, hijas de Dios. Empeñémonos en eso, hermanos, hermanas, en la conciencia de la esencia, en la esencia más profunda que soy hijo de Dios. Una conciencia, hermanos, hermanas, que cuando lleguemos a ella, vamos a comprender que esa conciencia es superior a la conciencia de la existencia. Lo primero que aflora, que emerge a mi conciencia es que yo existo. Que yo existo. Y aquí, yo personalmente soy existencialista. La existencia. O sea, lo primero que emerge a mi conciencia histórica es mi existencia. Y aquí, verdad, me aparto de descarte. Pienso, luego existo. Lo primero que aflora mi conciencia no es el pensamiento. Ni la idea. O sea, es mi existencia. Es como un dato que está ahí. Yo no hago un proceso de reflexión para saber que existo. Mi existencia simplemente está ahí. Ya, yo existo. Yo existo. Ahora nos apartamos, ¿verdad?, de los existencialistas ateos porque creemos que la esencia precede la existencia. Entonces, aquí, sí, lo primero es el pensamiento, pero no en mí. Un poco de filosofía, ¿verdad? Lo primero es el pensamiento, pero no en mí. No en mí. Sino en Dios. Primero, yo existo en Dios como idea, como idea, como idea en Dios. Yo me pienso, pienso, luego me crea. Entonces, la esencia que es el pensamiento precede la materia y existencia como tal es una materia. Una materia, un cuerpo. ¿Qué queremos decir, hermanos y hermanas? Que cuando lleguemos a la conciencia de la esencia, la conciencia de que soy hijo de Dios, esta certeza será superior a la certeza que yo tengo de que existe. existe. Yo soy hijo de Dios, lo primero. Yo soy hijo de Dios. Entonces, Juan nos dice que la palabra nos da el poder de hacernos hijos de Dios. Es su primer efecto. Y eso nos dice hoy que la palabra tiene el poder de limpiarme, poder de transformarme, hermanos y hermanas. poder de limpiarme esos pecados. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he dicho. Es el poder transformante de la palabra. el poder transformante de la palabra. Pero para que esa palabra me transforme yo tengo que cambiar. Tengo que cambiar. Jesús dirá luego que no todos están limpios. Judas no estaba limpio. Y las mismas palabras que escucharon los once apóstoles la escuchó Judas y sin embargo Judas no estaba limpio. Judas estaba sucio. Entonces la palabra no produjo en Judas el efecto transformador. No basta con escuchar la palabra. Hay que vivir la palabra. Vivir la palabra. Entonces este es el empeño nuestro. Hermanos y hermanas permanece. la palabra me da el poder de hacerme hijo de Dios si yo me dejo transformar por ello. Jesús me dice no te encolerices con tu hermano pues yo tengo que día y noche orar esta palabra y esforzarme para no encolerizarme con mi hermano. el texto está ahí Juan Mateo 5 22 Mateo 5 22 no te encolerice con tu hermano no pierda la paciencia no te llene de ira y claro hermanos y hermanas esto supone que el hermano me hace algo para que yo me encolerice somos seres inteligentes si un hermano me da un abrazo me da un parabén yo no me voy a encolerizar gracias hermano que abrazo más tierno que abrazo más caluroso gracias no me encolerizo ahora si ese hermano en vez de un abrazo me da una bofetada lo cambia si ese hermano en vez de decirme Fray José cuánto te amo me dice cuánto te odio usted es un desgraciado usted es un falso la palabra viene no te encolerice no te encolerice con ese improperio y tengo que dejarme transformar por la palabra y recordemos hermanos y hermanas recordemos que entre la causa y el efecto con respecto al ser humano interviene la libertad siempre explico esto lloren por mí para que yo no lo explique sino que lo diga entre la causa y el efecto interviene la libertad ¿qué quiero decir? alguien me da una bofetada digamos la causa y la bofetada el efecto puede ser otra bofetada pero esto no es algo algo que debe seguir una lógica impecable no yo elijo el efecto esto es sublime en la libertad humana yo elijo el efecto si usted agrede a un animal que no tiene libertad el animal no tiene posibilidad de elegir el animal va a responder con agresión si usted agrede a un perro a un hermano gato a una culebra esos animales van a responder con agresión no tienen posibilidad de elegir usted sí si a usted lo agreden usted puede elegir no agredir al otro permítame que le jure un minuto un minuto para contarle tuve una ocasión yo estaba en mi iglesia pase bien y llego en la noche y veo una enciclopedia de hermanos ratones digo de hermanos gatos y gatas ahí como ellos tenían su instinto de reproducción y yo le caigo atrás a un hermano gato para darle un poco asustarlo el gato adelante y yo atrás persiguiéndolo que pasa el gato baja la escalera para salir por la puerta y la puerta estaba cerrada y aquí se invirtió el papel los hermanos ya creo que está aquí se está riendo se invirtió el papel el gato se abalanzó sobre mí que ya sentía que no podía más entonces yo a correr a correr o sea el gato no tenía la opción de decir bueno pero José no el gato no tiene libertad él se sintió agredido entonces ya como no puedo más ahora usted va a ver quién soy yo y yo tuve que correr pero eso no se da el ser humano tiene sí la opción de elegir gracias a Dios que nos ha hecho libres yo tengo la opción de elegir eso te digo siempre entre la causa y el efecto interviene la libertad yo puedo elegir no enojarme y responder como el santo que menciono siempre San Juan María Ante una bofetada de un joven lo abraza no responde con agresividad ante una bofetada de una devota que dice ay hermana la otra de la mejilla está celosa el santo elige la respuesta en la dos no fue agresividad ante un hecho agresivo esto me encanta porque vemos como actúa la libertad potenciada por la palabra de Dios por la gracia que hermoso es la palabra de Dios que nos ilumina bien hermanos hermanas dejémonos transformar todos y todas por la palabra de Dios que esta palabra hoy se cumple en nosotros dice Jesús ustedes están ya limpios gracias a la palabra que les he que os he dicho gracias a la palabra y la misma palabra hermanos hermanos nosotros escuchamos la palabra en la mesa en la misma palabra esa palabra nos ha transformado ya en este tiempo nosotros debemos responder con paz y amor ante cualquier agresión yo te salve María llena eres de gracia de señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén amado eterno y adorado Jesús eres el Hijo del Dios libre eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana te suplicamos por la intercesión de María Santísima San José que tú pongas en cada televidente en cada miembro de su familia el vino que tú sabes hace falta tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío que el Señor Dios les bendiga y les guarde les muestre de su rostro tenga piedad y misericordia de ustedes les mire benignamente y les conceda la paz el Dios que bendijo a las santas mujeres Sara Rebeca Raquel y la sobre de sus manos nunca parte de ustedes su bendición paterna y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes su familia trabajo trabajo proyectos y permanezca para siempre Amén Paz y bien hermanos Chau Gracias.